Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué va a tratar este webinar y a qué vamos a dedicar los minutos. Vamos a hablar acerca del Big Data, cuál es la situación actual del Big Data en México y en América Latina en general. Y vamos a ver una herramienta que se utiliza muy comúnmente con Big Data que se llama Hadoop. Es un framework que vamos a estar viendo tanto el es lógico, o sea, todo el ecosistema que está alrededor de Hadoop, como el funcionamiento básico de lo que vamos a estar trabajando cuando se desarrolla un proyecto de esta naturaleza. Bueno, creo que ya les platicé un poquito acerca de mi experiencia. Mi trabajo general es desarrollar aplicaciones utilizando procesamientos de alto desempeño. Bueno, primero vamos a preguntar qué es Big Data. Vamos a preguntarle a Google qué es Big Data. Bueno, cuando preguntamos a Google qué es Big Data, tiene de Google una manera muy particular de contestarnos. Dice que es como el sexo en secundaria, no sé si ya han escuchado este chiste, donde todos hablan de él, nadie lo ha hecho y los que dicen que lo hicieron no supieron si lo hicieron bien. Es más o menos una analogía de cómo ha funcionado Big Data durante el último tiempo. Tiene Big Data en Estados Unidos trabajando cerca de unos 5 años, 6 años ya, ya como una tecnología más o menos bien desarrollada, o sea, más o menos bien implementada dentro de muchas empresas. Las empresas que empezaron a generar este movimiento fueron empresas normalmente de redes sociales o empresas de internet que necesitaban procesar una gran cantidad de información de internet. Vemos, por ejemplo, seguimos preguntándole a Google, el nivel de adopción de Big Data en las menciones de interés sobre el tiempo. Y vemos cómo a partir del 2011 encontramos un gran crecimiento de este tema en los resultados de las búsquedas. ¿Qué es esto? A partir del 2011 fue realmente el boom del Big Data. Y es aquí donde se empieza a utilizar y se empieza a ganar el terreno en cuestión de, vamos a usar el Big Data para hacer aplicaciones que nos permitan modificar la forma en la que estamos desarrollando los sistemas. ¿Qué es esto? Antiguamente los sistemas estaban basados en transacciones, lo que significa que cuando yo desarrollaba un sistema y hacía operaciones en forma de transacción, el dato generado era como un daño colateral, era un dato que se persistía, que se almacenaba para poder decir que la transacción se había realizado. Lo importante era la transacción. Bueno, resulta ser que con el Big Data y con el poder de analizar toda esta gran cantidad de información, nosotros podemos no solamente hacer que se persista una simple transacción como se tenía usando anteriormente, sino también poder obtener valor a partir de eso. Es caso, por ejemplo, un caso de éxito bastante, es el de Netflix, donde Netflix dejaron de hacer preguntas básicas, por ejemplo, la pregunta de Netflix dejó de ser ¿qué le gustaría a las personas sobre ciertos segmentos? Por ejemplo, a las personas de 30 años, o de 25 años, o de 80 años, ¿qué les gustaría ver como películas o series? Y empezaron a hacer ¿qué le gustaría ver específicamente a Juan Pérez? Una persona y darle recomendaciones a partir de su navegación de esa persona y darle recomendaciones a partir de lo que la gente cercana a esa persona también ha visto. Y entonces es ahí donde ya tenemos una cantidad enorme de datos porque estamos manejando millones de usuarios para poder generar toda esta analítica, para poder generar todo este procesamiento y poder generar resultados que no sean simplemente como muestras estadísticas, más bien que sean resultados enfocados y centrados en el usuario. Bueno, se necesitan arquitecturas de cómputo mucho más complejo. ¿Cuáles son los países donde hay mayores interés en este sentido? Bueno, la India, Singapur, Sur Corea, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos. Pero vamos a ver específicamente en México, ¿qué pasa cuando hicimos Big Data en México? A diferencia de Big Data solo, que empezaba el movimiento por ahí del 2011, Big Data en México a mediados del 2013, lo cual siempre hemos adoptado de forma tardía un poco las tecnologías. Llevamos dos o tres años de atraso en ese sentido, en el sentido de darle utilidad a este tipo de aplicaciones. Vamos a ver también que todo esto que estamos haciendo no es nuevo. O sea, todo lo que vamos a hacer con el Big Data no es nuevo. Todo ya existía y vamos a ver, por ejemplo, el modelo clásico de la minería de datos, donde teníamos la definición de un problema, adquirir y preparar la información. Normalmente este paso donde nosotros tenemos de dónde adquirir la información y prepararla, formatearla en la estructura correcta para poder procesarla y para poder consultarla es la parte donde ocupamos la mayor parte de nuestros recursos, de nuestro tiempo y de nuestro tiempo de desarrollo. ¿Qué pasa? Esta parte requiere de una infraestructura muy particular. Y aquí hay una situación de Big Data y otra la vamos a ver más adelante. Big Data no solamente es Hadoop y ahorita vamos a aclarar bien eso. Pero Hadoop es una arquitectura tan flexible y tan extensible para este tipo de problemas que por eso es que muchas veces se toman como sinónimos. Aunque en realidad Big Data es como un movimiento, es una filosofía de trabajo. Y ahorita vamos a ver diferencias y cómo se ha utilizado. Muy bien. Una vez que ya tenemos preparado, adquirido y formateado todos los datos que estamos utilizando y vamos a poder consultar, procesar, analizar, pasamos a seleccionar un modelo donde la selección del modelo, dependiendo de la naturaleza de nuestros datos, ahorita vamos a hablar de eso también. Porque el Big Data, uno de sus vértices es la variedad. ¿Qué significa? Vamos a utilizar diferentes tipos de datos, diferentes naturalezas de datos y vamos a poder escoger herramientas, métodos, algoritmos, dependiendo y particularmente para los problemas de la naturaleza adecuada. ¿Qué significa? Si mi problema es de grafos, si mi problema es de conexiones entre los elementos de mi modelo, bueno, vamos a utilizar un tipo de algoritmo particular. Si mi problema es de recomendación y mi recomendación está basada estrictamente en un árbol de compras, bueno, vamos a trabajar por ese lado. Si mi análisis es sobre imágenes, por ejemplo, tenemos que analizar cientos de imágenes para encontrar X, Y o Z. Ok, la naturaleza del problema es diferente y hay que atacarla de forma diferente. Al final, viene dentro del modelo clásico el descubrimiento y el lanzamiento del producto y si en algún momento, bueno, las preguntas que se resolvieron generan más preguntas, bueno, hay que regresar a la definición del problema. Este es el modelo clásico que todos hemos utilizado para hacer minería de datos desde hace 25 o 30 años. Pero, en términos generales, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Data es la capacidad de poder procesar, analizar y ofrecer resultados de una cantidad de datos grande. Ahorita vamos a definir la palabra grande porque es, de solo decirla así, es muy ambiguo. Normalmente, normalmente se tienen tres tipos de tecnologías dependiendo del nivel de especialización de las personas y dependiendo del nivel de especialización de tu hardware, hay tres tipos diferentes de tecnologías que pueden atacar al Big Data. La primera es, si tú tienes un hardware especializado, por ejemplo, tarjetas de GPU, por ejemplo, las tarjetas Tesla de NVIDIA que tienen por ahí de entre 512 y 1024 núcleos cada tarjeta. Bueno, tú puedes hacer procesamiento masivo utilizando CUDA, una API que tiene NVIDIA, para poder procesar todos los datos. Y de hecho, Tesla, su función como tal, no es tanto hacer render de imágenes, es más, procesar datos. La tecnología está diseñada para eso, está muy ambientada para tener muchos núcleos pequeñitos, cientos o miles de núcleos pequeñitos que procesen pequeñas tareas en memoria compartida. Eso es por el lado del hardware especializado. En caso de tener un hardware muy, muy particular, en este caso, tarjetas de video Tesla. ¿Qué pasa si tienes personas muy especializadas? Ok. Las personas especializadas, o por ejemplo, el super cómputo en el mundo, que se hacía muchísimos años antes de que empezara este movimiento de Big Data, lo hacen con clústeres de máquinas que utilizan MPI o OpenMP. MPI es un API para paso de mensajes, que significa que tengo muchas máquinas, y entonces entre ellas máquinas se van a comunicar mensajes entre objetos, entre procesos, y entonces yo voy a poder procesar muchas cosas de forma paralela. Entonces, el Big Data también se puede atacar así, de hecho, en el lado de la ciencia, normalmente se utiliza OpenMP para muchos núcleos dentro de una máquina, y MPI para muchas máquinas dentro de un clúster. Aquí tenemos que considerar varias cosas interesantes. Tenemos que considerar, por ejemplo, el almacenamiento. Tenemos que considerar que necesitamos grandes volúmenes de información. Y eso me lleva a los tres vértices del Big Data. Vamos a pensar exclusivamente en esos tres vértices ahorita, y después vamos a detallar problemas adicionales. Big Data se expresa normalmente que tiene tres problemas fundamentales. Tiene el problema del volumen, que es del que estábamos hablando. Tiene el problema de la variedad, que es tener diferentes tipos o naturalezas de datos, y tenemos el de la velocidad. Empecemos con volumen. Cuando yo hablo de volumen, es decir, yo tengo una escala de que estoy trabajando a nivel de terabytes o de petabytes, que me va a permitir, en este caso, almacenar una cantidad de información increíble. Por ejemplo, pensémoslo de lado de la ciencia un poco. Uno de los... ¿Cómo será? El coleccionador de drones, que está en Europa, genera 15 terabytes de información cada día. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si esperamos un mes, más o menos, tendríamos 1.3 petabytes de información. Es una cantidad de información masiva, enorme, que tiene que ser primero almacenada y después procesada. Entonces, estos problemas que conllevan a las tres veces, normalmente son problemas que no solamente son de un vértice, sino son de dos o de los tres vértices. Imagínense este problema. Yo tengo que analizar 15 terabytes de información al día. Bueno, ¿qué pasa si yo lo dejo esperando un mes para empezar a procesar? Bueno, ya tengo una cantidad de información masiva y se sigue generando más información, lo cual me genera un problema de volumen. Entonces, mi análisis o mi procesamiento de esos datos tienen que ser ya sea en cercano a tiempo real o en tiempo real. ¿Qué significa? No puedo dejarlo en un batch por ahí, que bueno, se vaya procesando a las tres de la mañana cada día, dos horas. No, no, no. Aquí tiene que ser estarse procesando constantemente y estar generando información constantemente que también se va a almacenar. Ir definiendo esa parte. Porque al fin y al cabo los estándares de volumen de datos que podemos almacenar son limitados. Por otro lado, tenemos datos de diferentes variedades. Por ejemplo, en este caso, tenemos datos, bueno, de los sensores que están viendo la colección de las partículas. Tenemos datos a lo mejor de imágenes térmicas o de imágenes en rayos X o imágenes de diferentes tipos o videos o audios o señales o contenido generado. Entonces, cuando tú mezclas estas tres vértices, cuando tú mezclas el problema de que se está generando suficiente información para llamarlo volumen, o sea, estamos en el orden de los cientos de gigas o de los terabytes. Cuando estamos hablando de que el tiempo que yo tengo que esperar para poder procesarlo, no puede ser en un batch que espere un día anterior, no puede ser de forma periódica, que cada dos horas esté procesando, más bien tiene que ser en el mismo tiempo que se está colectando la información o al mismo tiempo y que las diferentes naturalezas de los datos que estamos generando sean, en este caso, variadas, en este caso no estructuradas o que no vengan de una base de datos. ¿Qué es esto? Hay mucha gente que dice, sabes que tengo dos millones de registros en mi base de datos, estoy haciendo Big Data. No. La verdad es que cuando solo utilizas bases de datos, puedes utilizar bases de datos, en este caso podrías utilizar algún string y jalarlo, por ejemplo, con scope para importar datos de alguna base de datos transaccional. Pero tendría que haber algún tipo de operación, ya sea de análisis o de operación de otro tipo de datos, o mezclarlo, hacer un mesh por ahí con información, por ejemplo, de audio o con información de video o con información de redes sociales, para poder llamarse que nuestros datos son variados. A lo mejor si tengo un gran volumen, a lo mejor si tengo que analizarlo con una velocidad en semi-tiempo real o tiempo real, pero en realidad, si solo estoy usando base de datos, mi vértice de variedad no se está cubriendo. Normalmente, bueno, la forma de velocidad se toma como el timing. Hacemoslo así. ¿Qué pasa si yo quiero analizar una campaña política, pero voy a tardar cuatro meses en generar el resultado? Obviamente, mi campaña política es momentánea. Yo tengo un cierto periodo en donde me va a interesar ver cuál es la aceptación de mi candidato y entonces necesito tener resultados en poco tiempo, en el momento en el que están pasando las cosas. Si yo voy a analizar, por ejemplo, hacer una campaña de benchmarking para el producto de mi competencia y digo, bueno, voy a tardar dos meses en adquirir la información y voy a tardar 15 días en procesarla y te voy a dar un reporte de aquí en otros 15 días, estamos hablando de que el tiempo en el que yo quiero el resultado no se va a lograr y no vamos a tener el efecto deseado. Esto viene mucho a colación con esto de, por ejemplo, de social media marketing, donde quieren tener la información analizada de todo lo que está pasando en tiempo real o en semi-tiempo real. ¿Qué significa? Que, bueno, a lo mejor lleva una distancia de a lo mejor media hora de que pasa el suceso o incluso que esté funcionando en el momento en que está pasando el evento. Ya después veremos un poquito más adelante el concepto de ciencia de datos, donde con análisis predictivo puede irme yo más allá y preguntar cosas que van a venir, o bueno, vamos a poder predecir ciertos elementos del futuro. Esto de repente suena como prestidigitación, pero tiene un fundamento bastante matemático, bastante fuerte, así que no hay ningún problema por ese lado. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. El concepto de velocidad es básico para saber que estamos haciendo Big Data. El concepto de variedad es lo que yo les comentaba con que, bueno, sí tenemos datos relacionales, sí tenemos datos de bases de datos o de logs que tenemos de tráfico, por ejemplo, pero también tenemos que mezclarlo con otros tipos de datos para poder llamar que estamos utilizando variedad. Imagínense, imagínense que yo tengo una fábrica, o muchas fábricas, y en esas fábricas yo tengo máquinas que a lo mejor secan café, o que inyectan plástico, o lo que ustedes quieran. Esas máquinas, normalmente las máquinas industriales, se les miden todo el tiempo dos variables, temperatura y vibración. Y en base a esas dos variables, podríamos nosotros determinar cuándo podría presentarse algún problema. En este caso, si la máquina está vibrando mucho más de lo normal, si la máquina está subiendo su temperatura o bajando su temperatura de forma inesperada, en el concepto de outlier, bueno, nosotros podemos predecir qué va a pasar con esa máquina en particular. Pero cuando juntamos todos los datos, incluso, por ejemplo, podemos juntar datos geográficos y decir, bueno, vamos a basar nuestros umbrales de saber si la máquina está bien o está mal, también relacionando, por ejemplo, datos de acá. Y decir, bueno, es que si la planta está en Culiacán y ahorita están a 42 grados, entonces la temperatura obviamente tiene que subir en esa relación. Y entonces, si nosotros lanzamos una alerta por ahí de que la máquina está mal, significaría que a lo mejor lanzamos un falso positivo. No sé, una cosa así donde yo puedo mezclar, por ejemplo, datos geográficos, datos de clima, datos de relación entre máquinas, datos de temperatura, datos de vibración, datos que yo tuviera que estar generando a partir de un sistema transaccional. Por ejemplo, la persona que está recibiendo las piezas del lado de la máquina, que estuviera metiendo la cantidad de piezas adecuadas. Y, por ejemplo, si se detectara que, y sumamos datos, por ejemplo, que la producción que se está generando es diferente a los datos históricos, y lo vamos comparando con datos históricos, y metemos los datos de vibración, y metemos el dato de la temperatura, entonces estamos diciendo, ok, la máquina está trabajando más lento de lo normal, o todas estas máquinas están trabajando más lento de lo normal. Bueno, y encontrarle una causa. A eso me refiero con variedad. A poder mezclar diferentes tipos de datos para poder ofrecer, en este caso, un análisis más puntual. Un análisis que dependa de diferentes naturalezas. Por ejemplo, hay, en el concepto del Quantified Self, de este concepto nuevo de traer una banda por ahí, de contador de pasos, de esas que te checan el ritmo cardíaco, que te checan el ritmo de céspedos patrueño. Mezclar, por ejemplo, esos datos con los datos del GPS, y con los datos de tus, este, a lo mejor de tus redes sociales, y detectar que estás teniendo un episodio de depresión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tu ritmo cardíaco tiene variaciones, porque a lo mejor no estás mencionando nada, o cambió tu patrón de comportamiento en redes sociales, o porque estás viajando a un lugar donde normalmente no estás acostumbrado a viajar, etc. O sea, es utilizar esa mezcla de valores, esa mezcla de variables, para poder generar un resultado mucho más específico. Y en el caso de volumen, en el caso de volumen estamos hablando que las bases de datos regulares, por ejemplo, MySQL, estará por ahí pasando un poquito de los 100 gigas. Oracle te puede manejar hasta 1, 2, 5 terabytes sin problemas. Hadoop está diseñado para trabajar hasta en el orden de petabytes, de los cientos de gigas, de unos cuantos teras, o de hasta un terabyte, lo cual es una cantidad de información bastante grande. Ahorita hablaremos de tamaños de clústeres, hablaremos de, por ejemplo, de la red, por ejemplo, que siempre es un cuello de botella a la red, y que tienen que meter redes diferentes, por ejemplo, en Infinity Bank, para poder evitar ese lag que genera. Pero ahorita hablaremos de esa parte. Vamos a hablar también de las preguntas, porque al fin y al cabo, el concepto de Big Data, el concepto de Datens, solo me va a ser útil si puedo contestar preguntas para mi negocio, si puedo contestar incógnitas, que en este caso, por ejemplo, en la base de datos tradicionales, si ustedes lo ven hasta este punto, hasta el concepto de Olab y reportes ad hoc, la pregunta que se quiere responder es, ¿qué pasó? Para eso generamos las consultas, para eso generamos los reportes, para eso hacemos los cubos, para eso hacemos los roll-ups de Olab, para preguntarnos, ¿qué pasó? Hay una línea delgada, donde, por ejemplo, podemos ya hacer análisis estadístico un poco más complejo, entonces preguntarnos, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó el fenómeno? ¿Por qué pasó, por ejemplo, ¿por qué pasó este gran salto en ventas? ¿O por qué bajaron las ventas? Ese tipo de preguntas son las que nos podemos hacer ahí. Pero nosotros queremos ir más allá todavía. Queremos hacer, por ejemplo, un modelado predictivo, donde la respuesta, eso la pregunta sería, ¿qué va a pasar? Y nuestra respuesta sería, en base a la combinación de datos, en base a un gran volumen de información, vamos a decir, ¿qué película va a ver? ¿O qué película sería probable que la persona viera? ¿O qué canción sería probable que la persona viera? ¿O qué producto sería probable que la persona comprara? Y, bueno, ya el último de los casos, ya cuando tenemos una madurez analítica más profunda, es, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que sería como la pregunta de más alto nivel en este caso. ¿Qué es lo mejor que podría pasar considerando esta combinación de datos? Aquí, por ejemplo, un caso interesante, es un caso, el caso del, del torneo de Halo, los torneos de Halo, tienes 200, 200 mil personas al mismo tiempo, un número enorme de gente jugando, jugando Halo al mismo tiempo, en un montón de mapas, y lo que tú haces va a ser, analizar un grafo enorme, es un grafo enorme, tenemos los datos, por ejemplo, si están jugando un torneo, un torneo de Halo, normalmente ya han jugado en línea, ya han jugado en live, entonces, tú tienes los datos de con qué, a quién le ha ganado esa persona, con quién se ha relacionado antes, tú tienes los datos de estrategias de uso, tú tienes los datos de, por ejemplo, qué armas son las que utiliza más, tú tienes los datos, tienes un montón de datos del jugador, un montón de datos del comportamiento que tiene el jugador, en el momento en el que está, usando o atacando, o defendiéndose, etcétera, y entonces, tú puedes generar varias preguntas, tú como la persona que está organizando el torneo, puedes decir, ok, ¿cómo evito, que se hagan grupos, y que se genere la trampa, o sea, que puedan estarse protegiendo entre ellos, y que se genere un grupo compacto, que vaya ganándole a los demás? Bueno, ¿cómo lo evito? Bueno, es muy simple, se va analizando de forma dinámica, el comportamiento de la, del juego, y si, y si se analiza que las personas que han jugado juntas, están en una zona X, y no se están matando entre ellas, y los datos, este, son constantes, o etcétera, 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 un montón de premisas por ahí, podemos nosotros determinar, estos están haciendo trampa, estos están jugando juntos, entonces, la próxima vez que alguien los mate, los voy a reubicar, y ponerlos lejos, ¿para qué? para que se vaya, eh, diversificando, y que la experiencia de juego, porque al fin y al cabo, lo que Microsoft quiere con, quiere con un juego, quiere con un torneo, es que todos los usuarios, ya sea, el que va entrando, eh, como novato al juego, o las personas que ya han ganado, torneos, o que son muy buenas en el juego, quieren que se lleven una buena experiencia, una experiencia de usuario satisfactoria, esa experiencia de usuario satisfactoria, se va a generar, mezclando datos, que son un gran volumen, y se van a procesar, en tiempo real, a eso me refiero, con el concepto de las tres veces. Varios casos de uso, del Big Data, antes de empezar con el concepto de Hattu, varios casos de uso del Big Data, son por ejemplo, la filogenesis, en la secuencia de genes, ¿qué significa la filogenesis? es más o menos, ¿cómo voy a clasificar las especies? Antes, los biólogos contaban patitas a las arañas, veían su fenotipo, veían cómo se veían físicamente, y entonces, en base a eso, hacían la clasificación. Hoy lo que hacen es secuenciar el ADN, y tenemos por ahí cuatro variables, A, G, T y C, y entonces, esas cuatro variables, simplemente son un vector, largotote, de esa repetición, A, B, G, A, T, G y C, A, T, G y C, un montón de combinaciones, y entonces, en base a parecidos, ¿qué valores son parecidos a otros? Podemos nosotros clasificar, cuáles especies van con otras. Y estoy diciendo, ¿y eso para qué me sirve la empresa? Bueno, podemos nosotros clasificar, con exactamente las mismas técnicas, que se clasifica la filogenesis, podemos clasificar usuarios, y generar grupos, dentro de nuestro segmento de mercado, podemos generar grupos, y decir, bueno, estos usuarios, todos estos usuarios, nos van a pedir, que la interfase azul, todos estos usuarios, me van a pedir, que la interfase roja, o a estos les gusta coca, o a estos les gusta así, o sea, ustedes pueden hacer una clasificación, dentro de los datos, que están utilizando, y pueden inspirarse en técnicas, que se utilizan para otra cosa, por ejemplo, análisis de genes, por ejemplo, tenemos para filtrado, el análisis de logs, es muy común, tenemos para procedimiento de datos, eso es, el procedimiento, de datos de ETL, clásico, y datos, se puede, se puede usar, diferentes orígenes de datos, incluso vas a datos relacionales, como Oracle, MySQL Server, o MySQL, se puede utilizar, directo dentro, por ejemplo, de Hadoop, con una herramienta, que se llama, Scoop, y te vamos a hablar un poquito, de esas herramientas, periféricas de Hadoop, pero entonces podemos hacer, grandes strings de datos, y procesarlos, vamos a ver, por ejemplo, ordenado, y particionado de elementos, y esto sirve mucho, vamos a ver un par de ejemplos ahorita, de cómo hacer, eso dentro de Hadoop, podemos analizar, redes sociales, eso se utiliza muchísimo, podemos analizar, grandes grafos, por ejemplo, las bases de datos, SQL, son, malísimas, para manejar datos, principalmente, porque no, no concibe, una base de datos relacional, no concibe el concepto, de referencia circular, cuando yo soy amigo de alguien, que es amigo de alguien, que es mi amigo, una referencia circular, es muy difícil de conceptualizar, en una base de datos relacional, se puede, pero cuesta mucho trabajo, y es ineficiente, y por ejemplo, para lo que lo utilizan, muchísimas empresas, muchos bancos, bancos, y muchas empresas financieras, es para la detección de fraude, entonces vamos a clasificar, y vamos a detectar, o layers, vamos a detectar, cambios abruptos, en el comportamiento de alguien, y en base a ese cambio abrupto, vamos a detectar, si es una operación fraudulenta, o no es una operación fraudulenta, entonces, son varios de los usos, generales, y básicos, de, ok, bueno, ya habíamos hablado un poco, varias formas de resolver, el conflicto de miidad, ya sea, por hardware especializado, como te hablábamos, del, de media, del CUDA, ya sea, por personas especializadas, con clústeres, este tipo, super cómputo, pero, bueno, Hadoop, es un framework, que está desarrollado, sobre Java, que nos permite usar, genérico, que nos permite usar, computadoras genéricas, para poder, procesar datos, de forma distribuida, ¿qué es esto? ¿a qué me refiero, con computadoras genéricas? bueno, nos permite, incluso utilizar, no sé si conozcan, el Raspberry, y que es un cómputo, muy pequeñito, este, del tamaño de una tarjeta de crédito, y con procesamiento, muy, muy limitado, 700 megahertz, una cosa así, bueno, incluso en ese hardware, un hardware muy limitado, se puede instalar Hadoop, es una, es una cosa maravillosa, porque ustedes pueden tener, un montón de máquinas, de bajo costo, máquinas de uso genérico, de uso, de uso, este, para el público en general, sin tener que estar comprando racks, o servidores muy grandes, instalar Hadoop ahí, y poderlo procesar, sin problema, o poderlo utilizar, Amazon Web Services, que tiene una infraestructura genial, que se puede, ustedes pueden ampliar su clúster, o disminuir su clúster, la voluntad, de una frenzilla, es increíble, entonces, Hadoop, se ha posicionado, como la herramienta básica, para poder hacer Big Data, por esa característica, por la característica, de poder procesar, de forma distribuida, por la característica, que está montada, sobre una infraestructura Java, sobre la máquina virtual de Java, pero, principalmente, porque, que el hardware, que se utiliza, no es hardware especializado, y eso es una enorme ventaja, Hadoop, se crea, normalmente, bueno, se crea, de forma natural, mezclando dos cosas, mezclando, el sistema de archivos de Google, es un modelo distribuido, que tenía Google, en 2003, y mezclando el concepto, que viene más o menos, no literalmente, pero viene más o menos, de la programación funcional, ahorita vamos a explicar, paso por paso, y con manzanitas, qué es MapReduce, y cómo funciona, porque está muy padre, cómo hacerlo, incluso, en la vida real, se pueden hacer varios ejercicios, de cómo, la organización de tipo MapReduce, puede facilitar el trabajo, de procesamiento, en general, bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, Hadoop, tiene un poquito, bueno, las tecnologías, bajo las que se, establece Hadoop, tiene un poquito, arriba de unos 10 años, ya como Hadoop, como Hadoop, tiene por ahí, del 2008, para acá, ya tiene como, como la versión, principal, ahorita hablaremos de YARN 2, y de las versiones, de las subsecuentes, un poquito más adelante, pero, Hadoop como tal, se empezó a utilizar, más o menos, entre 2008, 2009, por ahí, ¿qué es esto? bueno, vamos a ver el proceso, ya sea que venga, de una colección, estática, o que venga, de un flujo de datos, aquí lo vemos, aquí empezamos, podemos, nosotros utilizar, este proceso, generar, un almacenamiento, ahorita vamos a hablar, de los elementos, de Hadoop, del almacenamiento, distribuido, se procesa, solamente, es un, ejemplo, procesa, se analiza, con el, con el concepto, de MapReduce, ¿sí? puede haber, una segunda fase, de procesamiento, que es donde se, donde se, refina el resultado, donde se filtra el resultado, y entonces, se generan, otros archivos, bueno, un resultado, ya almacenado, dentro, vamos a ver, cómo se hace esto, Hadoop, como ya lo vimos, es, un sistema, de archivos distribuido, y, el modelo de MapReduce, entonces, el, sistema de archivos distribuido, de Hadoop, se llama, HDFS, este, este sistema, es un sistema distribuido, que está escrito, en Java, y que está diseñado, para, almacenar, archivos grandes, esto, que significa, al momento, de tener yo, archivos grandes, más o menos, de 100 megas, más, yo tengo, los archivos grandes, para poder, almacenarlos ahí, y entonces, estarlos leyendo, no, no me sirve, esa estructura, para estar, insertando datos, a cada rato, entonces, normalmente, hay un paso previo, donde se, acumulan los datos, y después, se pasa al HDFS, para poder, yo, este, almacenarlos, y entonces, estarlos leyendo, constantemente, la filosofía es, write once, read many, que es más o menos, el patrón que sigue, vamos a escribir una vez, y entonces, leer constantemente, y ahorita vamos a ver, las ventajas que tiene HDFS, incluso, otras tecnologías, por ejemplo, hoy en día, está muy, muy de moda, o bueno, empieza, a pegar mucho, el concepto de Spark, la tecnología de Spark, que si bien, no está basada en Hadoop, está, puede utilizar, el sistema de archivos, distribuidos en Hadoop, para poder facilitar el proceso, entonces, Spark, es como la, la nueva, la nueva moda, todavía en lo personal, todavía no se, no se ha madurado lo suficiente, como para poder, implementarlo, de forma generalizada, pero bueno, está muy adaptado, a este, a este modelo de HDFS, este modelo, se almacena de esta forma, yo tengo, dos tipos de nodo, el primer nodo, se llama, el nodo de nombres, o el Job Tracker, que es un nodo separado, vamos a ver, de la derecha, que es un nodo separado, que es el que va a tener, los nombres de los archivos, va a ser los metadatos, bueno, el diccionario de datos, y va a tener las locaciones, y voy a tener, muchos data nodes, esos data nodes, son los Task Tracker, que en esos data nodes, voy a tener, de forma distribuida, todos los archivos, entonces, el del name nodes, va a poder, va a poder, gestionar los nombres, y los, metadatos, y el data nodes, va a poder gestionar, todo lo que está atrás, todo el almacenamiento, eso a diferencia, de la estructura tradicional, donde teníamos, muchos datos, que iban hacia, la base de datos relacional, y que de ahí, se podían distribuir, a las aplicaciones, entonces, entonces, bueno, ya tenemos, por un lado, el, el, sistema de almacenamiento, de datos, por el otro lado, tenemos el proceso, de MapReduce, entonces, este MapReduce, es un modelo de programación, ojo, no es una herramienta, no es un lenguaje, es una forma, en la que podemos procesar, es una forma, en la que podemos, programar, esto, pues déjenme, ponerles un ejemplo, pensemos, que yo quiero, contar las palabras, de, todos los libros, de Shakespeare, cuantas veces, se mencionó, cada palabra, en los libros, entonces, para esto, pensemos, que tengo aquí, todos los libros, y, lo que yo quiero, va a ser, separar, ojo, todos, y dárselos, a ciertas personas, que me van a ayudar, esas personas, les voy a llamar Maps, de acuerdo, y, esas personas, la hoja, la apuntan, y le ponen uno, si encuentran una palabra, que ya está en el pizarrón, simplemente van, al frente donde está esa palabra, y escriben otro uno, entonces, todos ellos, van a estar leyendo, las hojas constantemente, y van a estar apareciendo, el nombre de la palabra, y después van a estar apareciendo, un montón de rayitas, uno, 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 y uno, esta parte, que tengo yo, a otras personas, menos que los Maps, pero, otras personas por ahí, a los que les voy a llamar, reducers, esos reducers, o vamos a llamarles, sumadores, esos sumadores, lo que van a hacer, es suma, pero de repente van, encuentran la palabra, y dicen, bueno, estos son, el número, tres, y si por ahí, alguien de los mappers, encuentra otro, va a poner un uno, acá, y uno, otro, otro acá, y entonces, de repente, otra vez va el reducer, y bueno, dice, bueno, lo reduzco, y digo que es un cinco, esto de que el reducer, esté como una operación, constantemente, aunque no haya acabado, todo el proceso, hace que en el momento, en el que la, última persona, que esté leyendo una hoja, ponga el último valor, de la última palabra, en ese momento, yo ya puedo sacar el resultado, porque todas las sumatorias, todas se fueron generando, y cada quien tomó, una tarea particular, pensemos, el mismo ejemplo, más o menos, pero si yo quisiera ordenar cartas, vamos, vamos otra vez por ahí, y ahorita vamos a, pasar a las preguntas, ok, pensemos que yo quiero organizar cartas, entonces tengo todos los mazos de cartas, en el primer lugar, aquí, y entonces, va a haber, unas personas, las usuarios, voy a llamar maps, van a ir, separando, aventando, a unas cazuelas, por ejemplo, o unas cajas, van a aventar todos, las cuatro, los cuatro tipos de figuras, a diferentes cajas, ok, ellos solo avientan las cartas, ellos solo avientan las cartas, a la caja adecuada, si se ve, hay otra persona, que es reducer, si, el reducer, es el que va a ir, caja por caja, y va a ir, acomodando las cartas en orden, todos los unos, todos los dos, y esos son los que están ordenando, y al final, en el momento en que la última persona, lanza la última carta a la caja, en ese momento, se hace la suma, se hace el reduce, y, se puede ejecutar el resultado, esto da un speed up, increíble, incluso esta forma de organización, a la hora de estar haciendo procesos, humanos, es una forma que puede facilitar mucho el trabajo, tiene algunas desventajas, ojo, no todo, sobre ojuelas, tiene algunas desventajas, desventaja número uno, por ejemplo, todos los procesamientos, de entrada, se tendrían que ser aislados, que significa, no tendría que haber una relación, entre los corazones rojos, y los diamantes rojos, en teoría, después, bueno, se crearon herramientas adicionales, que eliminaban, esta, esta, esta limitación, de parte del MapReduce, pero en términos generales, quiero saber, si se están entendiendo, porque es el fundamento, del cual voy a partir, para todo lo demás, entonces, por ahí, se escucha bien, si se están entendiendo, como organizamos, excelente, muy bien, entonces, yo, una vez que ya tengo, todo esto organizado, ya puedo yo tener, un resultado, un resultado, justamente, al final, que alguien, lanza la última carta, por ejemplo, pensamos en el caso, de General Electric, que fue uno de los casos, más sonados, de hace un par de años, General Electric, una empresa global, consolidaba, toda su información, y entonces, a partir de toda la información, que consolidaba al mes, tardaba cerca, de 16 horas, en generar todos los reportes, que tenía que generar, reportes locales, reportes seccionales, reportes, por país, por continente, y los reportes generales, tardaba 16 horas, y eran más o menos, ¿cuántas máquinas decía? Y eran como 100 máquinas, usando MySQL, entonces, MySQL, 16 horas, y generaba el resultado, pasaron, migraron al Hadoop, y utilizaron la mitad, de las máquinas, y con la mitad, de las máquinas, los mismos datos de entrada, el tiempo que tardaban, era cerca de 20 minutos, o sea, el espiro que dieron, en el momento, en el que ustedes, generaban los reportes, de la forma convencional, a como lo generaban, con Hadoop, era un masivo, era 800 más rápido, ya hoy en día, por ejemplo, Spark promete, ser casi 10 veces más rápido, que Hadoop, necesitaríamos todavía, considerar bajo qué circunstancias, pero, pero también está bastante atractivo, ese pan, bien, el ecosistema de Hadoop, pero, vamos a ser rápidos aquí, para dar tiempo, con algunas preguntas, el ecosistema de Hadoop, bueno, de entrada tenemos, el sistema de archivos distribuidos, el MapReduce, se reemplazó, por el, por el JARM MapReduce, versión 2, que es mucho más eficiente, ¿sí? Pero tú, por ejemplo, cuando estás manejando tantos, tantas personas, moviéndose al mismo tiempo, en la sala, acomodando palabras, o acomodando cartas, etcétera, necesitas quien controle, el flujo de trabajo, bueno, ahí está, Ozzy, tú cuando escribes, en MapReduce, la escribes normalmente en Java, y la haces un, ahí por ahí, un chorizote enorme, largote, donde el programa, se está, donde se está programando, exactamente, qué se quiere hacer, bueno, para evitarnos, esta parte, para hacerlo más fácil, se crearon, lenguajes superiores, bueno, herramientas superiores, por ejemplo, HIP, que hace que, ahorita vamos a ver un, ejemplo rapidísimo con HIP, que hace que, tenga un lenguaje tipo SQL, un SQL like, un lenguaje muy parecido a SQL, que procese sobre MapReduce, eso es muy bueno, después, por ejemplo, bueno, a últimas fechas, una cosa que se llama Impala, que es como ponerle esteroides al SQL, y lo hace mucho más rápido, pero, eso es solo para la distribución de Cloudera, entonces, te vamos a hablar de eso también, este, HIP, hace que tú puedas hacer, una consulta SQL, de, de, predicado de primer orden, decirle, quiero que me traigas unos empleados, con, y te lo traigo, y él internamente, hace toda la separación, y él internamente, hace todo el, todo el, este, la coordinación y elementos, bueno, realmente la coordinación la hace su Keeper, que es el que está, de este lado, que es el que hace toda la coordinación, hace todo el paso de mensajes, checa toda la parte de redundancia, y la sincronización de procesos, hace su Keeper, este, o, si no quieres usar SQL, quieres usar un lenguaje, este, de tipo Java, cuando puedes usar PIG, que PIG es un scripting, que nos permite hacer funciones MapReduce, de forma mucho más declarativa, mucho más fácil, que si escribieramos a mano, entonces, las dos herramientas principales, para manipular Hadoop, son PIG, o Heave, por ejemplo, ya habíamos hablado un poquito de Scoop, que es, si yo quiero traerme mis datos, de la base relacional, que ya tengo, bueno, puedo usar Scoop, para hacer, por ahí, un, un streaming de datos, o, si tengo, por ejemplo, un de logs, por ahí, y quiero hacer también stream, de esos logs, bueno, puedo usar Flume, que también nos sirve, para importar, datos, ¿no? bien, hay otras herramientas, por ejemplo, hay una que se llama H Catalog, que, que nos permite, es como una capa de alto nivel, que nos permite interactuar, ya sea con el sistema de archivos distribuidos, o con una base de datos, tipo NoSQL, que tiene Hadoop, que se llama Hbase, que, que es muy parecido, al proceso que usa Mango, por ahí, es muy parecido, entonces, esa capa, que se llama H Catalog, está sobre esos dos, y puedes tú, manipular cualquiera de los dos, orígenes de datos, sin problema, ok, por ejemplo, si yo quisiera monitorear, puedo usar Ambari, este, este, Ambari es para, monitoreo de, de, del cluster, para ver que, que no están funcionando bien, por, tiempos, etcétera, 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 puedo, por ejemplo, hacer, funciones con, con Machine Learning, o de minería de datos, con algo que se llama Mahound, Mahound sirve perfectamente, para hacer el tipo de operaciones, y Mahound, como es un lenguaje, un poquito más de alto nivel, ya podemos tener, unos, algoritmos y de funciones, bastante buena, bastante, bastante, fácil de usar, que nos facilita, muchísimo la chamba, por ahí también hay, alguna herramienta, que se llama Web, es una, es un, un visor web, que es el que vamos a ver ahorita, déjenme ver, cómo compartimos el escritorio, acá, ¿no? ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? está cargando, está cargando, ahí va, ahí va, ¿ya la pueden ver? ¿ya? ah, perfecto, ok, bueno, la instalación de Hadoop, sí, porque hemos mencionado, muchísimas herramientas, entonces dices, bueno, sí, pero las tengo que instalar, todas a mano, no, o sea, ya hay varios bundles, donde ya hay distribuciones, ya hechas, donde ya traen todo, el ecosistema armado, y todo, todo, ya configurado, te lo puedes utilizar, las dos más grandes, bueno, vamos a hablar de las tres, pero las dos más grandes son, Cortons, por un lado, y Cloudera, por el otro, yo en lo personal, uso Cloudera, es buenísimo Cloudera, para trabajar, con ese tipo de, vamos a entrar a esta página, para que vean la versión live, de la herramienta, se las voy a poner en el chat, para que sea más fácil, para que sea más fácil, que ustedes accedan, lo puedo, ok, bien, Cloudera tiene, una de una distro, con todo lo que, ya les había mencionado, con el, como, OC, SKU, FLUM, SUKEEPER, PIG, HIP, HB, catalog, todo, todo esa parte, y entonces ustedes pueden, este es un beta, que tienen en línea, ustedes pueden, registrarse, live demo page, y entonces, esta es la interfaz, de hecho, si ustedes, ustedes pueden descargar, para uso regular, de Hadoop, para yo aprender Hadoop, de hecho, en el curso que vamos a dar, próximamente, vamos a utilizar, una versión de máquina virtual, de Cloudera, instalada sobre, sobre el VirtualBox, al final, gran parte del trabajo, se hace en esta interfaz, que es la interfaz web, que significa, Hadoop User Experience, entonces, aquí ya tiene varios ejemplos, si nos vamos, hasta abajo, vemos que, por ejemplo, tiene ejemplos, con HIP, por ejemplo, aquí en editores, con HIP, con Impala, o con PIG, estos son para HIP, y estos son para PIG, entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a darle, clic en Sample Jobs, este demo, no es muy recomendable, para usarlo, es simplemente, como un ejemplo, pero en realidad, se traba mucho, y luego, no hay mucho, no hay mucho, ancho de banda, para usarlo, vamos a poder, por ejemplo, poner un from, Sample, 07, y entonces, se dan cuenta, que se ejecutó, con queries más, este, más se tarda, entonces, por eso, no lo hago, con las más complicadas, ya en el curso, veremos cosas, mucho más, mucho más elaboradas, dentro de nuestras máquinas virtuales, que estemos desarrollando, entonces, va a ser mucho más, específico, aquí simplemente, vemos, los valores, podemos editar, directamente desde acá, ver cuál es, mi dataset, este dataset, ya está en HDFS, vamos a ponerle algo, que no lo pueda hacer rápido, vamos a ponerle, un, un salario, este, tiene casi dos millones, de registros, así que, va a tardar un rato, ah, me faltó el web, claro, ok, está, obviamente el botón sigue, sigue en cancel, se queda ahí, porque está tardando, está tardando, aquí, ahí va el log, el resultado, pero lo importante es, por ejemplo, acá, aquí arriba, en la parte superior, podemos ver, los procesos que se están ejecutando, el estatus del proceso está aceptado, los usuarios que lo ejecutaron, el tiempo, la duración de la consulta, etcétera, 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 y entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, cuando un proceso está eliminado, o está fallido, lo se pone en rojo, cuando ya terminó, corre con el verde, y podemos, aquí tenemos los, los data browser, para generar dashboards, todo ese estilo, entonces, esa es una herramienta bastante útil, que es, más o menos, la herramienta básica, que se utilizaría para interactuar de forma rápida, ya después, lo demás se hace de forma un poquito más artesanal, más de, de línea de comando, o de scripts, general scripts, pero sería como un ejemplo, más o menos, de cómo se puede obtener, aquí, desde la misma página donde estamos bajando esto, también ustedes pueden bajar la copia del, del, ustedes pueden bajar la copia del, de, ah, ustedes pueden bajar la copia del, eh, máquina virtual, para instalarla dentro de sus máquinas, eso ya es, simplemente para aprendizaje, una vez que ya, que ya yo haya aprendido, más o menos, a usar las herramientas, ya haya aprendido a usar PIX, a usar, este, a usar Mahound, ya una vez que yo tenga esto, entonces ya paso a la segunda fase, que es, bueno, genero un clúster, para eso, digamos, utilizar Amazon Web Services, generar el clúster, hacer la replicación de los nodos, configurar los nodos, y entonces ya jugar, un poquito con eso, o si tenemos hardware en, nuestras, oficinas, bueno, instalarlo dentro del hardware, dentro de nuestro hardware local, y jugar un poquito más a, a la administración de sistemas, porque Amazon Web Services, te elimina la mitad de la chamba, bueno, este, quiero dejar unos minutos para preguntas, este, por ahí el organizador puede, ¿no? descargamos la máquina virtual, ahí mismo, desde la página de, de, Cloudera, un segundo, Cloudera, ahí está un clip, voy a ponerles la, la liga en, 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 aquí abajo, tutoriales en la red, sí, sí hay muchos, pero la verdad, también, recomendaría mucho el libro, Hadoop, The Definitive Guide, es de, ¿cómo se llama este tipo? Se llama, Tom White, él es de los, de los commiters, de, de Yahoo, que, que crearon la primera versión, y, este, Tom White, el libro este de, de, Hadoop, Definitive Guide, ya está por la tercera versión, sí, Tom White, si quieren, les consigo la liga del Amazon, el curso, creo que el curso sería, ahorita me desmienta el coordinador, pero es como el 5 de mayo, que empieza, sí, el webinar se va, se va a publicar completo en YouTube, la, por ahí había otra pregunta, ok, bueno, el, el hoy, hoy como gran herramienta, se usa Hadoop, el mañana, se está, se está moviendo, mucho para el lado de, este, para el lado de, por ejemplo, de Spark, que Spark, es una herramienta, que es, no es Hadoop, es una herramienta separada, pero, ¿cuál sería el, el concepto fundamental es darle uso, o sea, ya pasamos la época de decir, bueno, vamos a entender que es Big Data, y después la época de decir, bueno, vamos a ver qué herramientas se podrían usar para Big Data, ya estamos, a, a, a un paso más allá de eso, ahorita ya, estamos en el paso de decir, bueno, vamos a hacer mejores productos con Big Data, vamos a hacer mejores sistemas con Big Data, vamos a hacer, eh, la aplicación como tal, ya es, ya llegamos al momento de decir, bueno, vamos a dejar solamente de querer pensar, que es como un Business Intelligence más avanzado, ya es hora de hacer más, este, este, perdón, ¿cómo, un segundo, en conversación con Mongo, ok, bueno, MongoDB es una base de datos no relacional, que también tiene funciones de MapReduce, aunque realmente, Mongo MapReduce es muy limitado, este, de hecho en mi libro hablo de MongoDB, realmente Mongo, su fortaleza está en las agregaciones, tiene un, tiene un framework de agregaciones, buenísimo el framework de Mongo, tiene problemas a la hora de tener clústeres grandes, me he encontrado con problemas de sincronización, pero las últimas versiones de Mongo ya han, más o menos eliminado, este, esas limitantes, entonces, Hadoop es como una plataforma completa, y Mongo solo es un origen de datos, con capacidades de consulta, ¿qué te pregunta? ¿cuántas veces recomiendas para hacer las primeras pruebas? Para aprender, es solamente con la máquina virtual que te dan, para aprender con la distribución que bajas, con eso puedes aprender la mayoría de las cosas, ya para algo en producción, yo recomiendo que sean por lo menos 16 nodos, normalmente te piden arriba de 4 gigas de RAM, porque la pura, el puro motor ocupa más o menos 2 y medio, 3, entonces, este, tener más o menos buenos nodos, y que sean por lo menos 16 para poder trabajar, ya más a gusto, pues, ya por ejemplo, el ZOOG Keeper ya se configuraría más tuning, etcétera. En México, me parece que, bueno, IBM tiene, tiene, creo que como dos años trabajando con, con, con Big Data, este, he visto varias, varias herramientas, principalmente para cuestiones de bancos, y cuestiones de, de aseguradoras, que realmente son las que ocupan, y tienen más datos en ese sentido, he visto un par de aseguradoras, que están tratando de mezclar, el comportamiento de redes sociales, con los datos de, de la aseguradora, para calcular riesgo, una cosa por ahí. Ah, bueno, como el número de nodos, que con, bueno, el número de nodos, para poder usar solo una, solo una máquina, eh, necesitarías, por ejemplo, un Amazon Web Service, que tú tuvieras el clúster en, en la nube, como infraestructura, y entonces tu máquina la puedes usar con el web, para, para acceder datos, o sea, para acceder a las operaciones, y para hacer los scripts. Así sí se puede con una sola Mac. Si quieres ser más de una máquina virtual, sobre una Mac, es muy difícil, es, es, te cuesta mucho hardware, y mucho, y mucho rendimiento, tendrías que tener una, una máquina muy, muy grande, para tener más de un nodo, virtual en, en la máquina. No está tan padre. Entonces, lo más fácil, y de hecho, Amazon Web Service, te cobra por, lo que utilices, así que no es, no es tanto gasto al principio. Para eso, no estoy muy familiarizado, con el mercado de Sudamérica, pero en México, si está, pegando bastante fuerte, el Bidata, está, está entrando muy bien, y bueno, va a entrar, como ya, vimos, y que ya, y por ejemplo, Jan eliminó muchísimos, de los problemas, que tiene el MapReduce original, este, ya, yo, yo recomiendo, que de entrada, se utilizaría, por ejemplo, Hadoop, para poder tener, una infraestructura sólida, y a partir de ahí, ya hacemos. Este, bueno, es que, o sea, ok, si se puede instalar, porque, pregunta Jorge, que si puedo instalar, en muchas Raspberry Pis, y ofrecer servicios, no, a ver, es que, el Raspberry Pi, si tiene procesamiento pequeño, si es hardware pequeño, pero hay otras cosas, que considerar, por ejemplo, el lag de los discos duros, si tu disco duro, por ejemplo, la Raspberry Pi, la memoria SD, de entrada, la memoria SD que utiliza, es lenta, este, de entrada, la memoria SD que utiliza, es lenta, si le instalas un disco duro, externo, igual, la, el lag de tiempo, de desplazamiento del disco duro, también es lento, y si a eso le, le sumas, que vas a usar una red de Ethernet, que son, relativamente lentas, entonces, ahí vas a tener algunos problemas, Raspberry Pi, está bueno para hacer ejemplos, o por ejemplo, si tú tienes algún, por ejemplo, estás estudiando un posgrado, o algo así, necesitas hacer una prueba de porcento paralelo, y no tienes una máquina grande, bueno, puedes hacer un clustercito, de unas ocho Raspberry Pi, y jugar más o menos con datos, pero ya hacer algo, ya en serio, y para producción, o Raspberry Pi, no te daría lo, lo que necesitas, ¿dónde puedo capacitarme? Bueno, vamos a hacer un curso de, de Hadoop, en, en SG, en SG Campus, y, bueno, también hay, hay varios, eh, creo que, ¿cómo se ha hecho? Cursera, tenían varios cursos del Guidata, eh, Amazon Web Service, si sirve para producción, más o menos, o sea, bueno, sirve para producción, por el, eh, por la facilidad, de poder instalar, y ponerte en, el time to market, poner, si es para la herramienta, o lo que estés desarrollando, eh, pero, eh, ya para hacer cosas, ya más grandes, o por ejemplo, depende de tus necesidades, de seguridad, la privacidad, de los datos, etcétera, etcétera, ya sería considerar, tener una, una nube híbrida, donde tuvieras, por un lado, a lo mejor, el procesamiento pesado, dentro del, Amazon Web Services, pero que tuvieras, alguna replicación, de forma local, siempre es recomendable, tener una nube híbrida, ahí, porque, hay términos de seguridad, hay términos de, de, acceso a los datos, cosas de ese estilo, que, ya ha pasado, que Amazon llega, a perder información, no pasa muy seguido, pero, ya ha pasado, este, los datos que se conectan, con Raspberry Pi, bueno, Raspberry Pi, es una computadora, o sea, es técnicamente, una tarjeta madre, entonces, eh, esta tarjeta madre, simplemente es muy pequeñita, la plantación está en el Slideshare, creo que, todo el webinar, va a estar en YouTube, necesitaremos ver, si el, organizador, lo va a subir también, en Slideshare, al inicio, cuando estoy en una carencia, ¿dónde se? Claro, mira, es que México siempre, en este caso Jorge, él pregunta, que bueno, sigue usando Datamart, bueno, es que México siempre, adopta las tecnologías, de forma tardía, por un lado está mal, porque no somos early adopters, entonces el crecimiento no es tan sostenido, pero por otro lado, en el momento en que entran las tecnologías, normalmente ya están maduras, entonces, es lo que le está pasando a México, México está adoptando el Big Data, para hacer muchas cosas, ya, pasamos la etapa de, ya entendimos que es, y ya sabemos como hacerlo, y ahora estamos empezando la etapa de desarrollarlo, entonces, si, va a haber muchas migraciones, en los próximos años, de, cosas que antes se hacían, por ejemplo, con Business Intelligence, regular, y que hoy, se podrían hacer con Big Data, y utilizar, la misma infraestructura, o, bueno, los mismos datos, para generar datos predictivos, y ofrecer diferentes tipos de valor, al usuario, que es realmente donde, radica la ganancia, en ofrecer valor al usuario. Mi nombre es Héctor Cuesta Arbizu, con V y Z. De nada, de nada, muchas gracias, Cerro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, por su participación, gracias Héctor, por tu presentación, de este, bueno, de la introducción a Hadoop, muy interesante, bueno, les recuerdo a todos, que el webinar, se grabó, y se va a publicar, en nuestro canal de YouTube, de Software Guru, youtube.com, diagonal Software Guru, y pues bueno, si les, les gustó mucho, este, este webinar, eh, estamos dando, un curso, estamos ofreciendo un curso, de fundamentos de Hadoop, eh, ahorita, bueno, en la semana, sigue el 10% de descuento, ya la próxima semana, ya no, ya no estará el descuento, tiene un valor, de dos mil, doscientos cincuenta pesos, este, les voy a poner, en el chat, para que, ahí lo, lo puedan ver, este, es completamente en vivo, y, pues bueno, ahí sigue el, el descuento, ¿no? Para todos aquellos interesados, pueden contactarnos, y, este, y ahí en la liga, viene más, más información, eh, estamos ofreciendo, un, eh, el desarrollo de apps nativas, en Android 1, este, es On Demand, ya está el material, en el sitio, solamente, pues bueno, tienen que adquirir su curso, tiene un costo de mil novecientos, ahí también les, les puse la liga, en el chat, otro curso, que también estamos ofreciendo, es el panorama ejecutivo, de desarrollo de apps móviles, tiene el mismo costo, y, es la misma, eh, modalidad, en On Demand, ya está, bueno, ahí está el, el curso, con el precio de mil novecientos, y ahí, les mandé la liga, eh, en otro apartado, este, sigue las convocatorias, de ponencias, para, eh, Sg, conferencia virtual, y conferencia y expo, si alguno de ustedes, se anima a participar, como conferencista, ahí también les dejé el link, o igual, si, si no participan, como conferencista, y quieren votar, por alguna conferencia, pues bueno, también ahí está la, el, el enlace, a, para que voten, en SgTalento, bueno, todavía tenemos vacantes, para todos aquellos, que no tengan, este, empleo, eh, y bueno, también les aviso, que preparen su currículum vitae, porque, bueno, los estoy invitando, a participar, a nuestra próxima feria, de reclutamiento, se va a llevar a cabo, del día 13, al 22 de mayo, eh, estén atentos, a sus correos, y bueno, asistan al próximo webinar, les vamos a dar más información, para llenar un formulario, así que, vayan preparando su, su currículum, a todos aquellos que, pues bueno, necesiten trabajo, ¿no? Eh, los invitamos a su próximo webinar, bueno, al próximo webinar, es web móvil, aspectos a considerar, a la misma hora, ya saben, este, dos de la tarde, todos los miércoles, es la próxima semana, entonces, bueno, ahí, también les dejé el link, y, bueno, ya no más para finalizar, también los invitamos, a otro webinar, que estamos, que estamos por, por dar, se llama, toma mejores decisiones, con Google Maps, eh, para el trabajo, eh, se va a realizar el 28 de abril, a las 4 pm, eh, hora de Ciudad de México, esto, pues bueno, es totalmente gratuito, es online, y, pues ahí también les dejé el, el link en el chat, para que puedan registrarse, y, pues bueno, eh, agradezco a todos, por, por asistir nuevamente, a Héctor también, y, pues bueno, que pasen una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.